Por fin, el cariño bárbaro se aproxima Vámonos todos a New Haven con Ericu 3600 Lone War Drive New Haven con Ericu 06511, el Sport Haven se estremecerá al máximo Este sábado 2 de septiembre Porque se presentan los toros bárbaros Rancho la misión desde Julián Tla Guerrero Manda sus toras, sus estrellas El balazo de Julio y el William Levy Y la presentación estelar El gallito de Morelia Junta dos poderosos palomillas El escuadrón MG Y los guerreros implacables USA Además, el payasito Sasquad Y la música banda Gave Y banda la plantera Reventa solo 40 dolaritos Niños menoros de 10 años gratis Renta de boletos en lugares de costumbre Informes al 642-281-2094 Las puertas se abran a las 4 de la tarde El caripeo Inicia a 6'30 El caripeo Gracias por ver el video.